¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que... hubiera preferido que no tuviera que terminar así. Pero... eso dejó de importar hace tiempo supongo. Tú y tu amigo tomaron una decisión. Y ahora... me toca responder. Buena suerte a ambos. Les aseguro que la necesitarán. Aún no lo entiendes. Aún asumes que tienes el control. Que el costo nunca será demasiado grande. Que nadie estará ahí para hacerte frente. Pero cuando por fin tomes un paso atrás y admires lo que hemos hecho. Cuando lo único que quede a tu nombre sean cenizas. Cuando te devolvamos en pedazos a quien envíes tras nosotros. Cuando ya no tengas a nadie más a quien llamar. Cuando por fin te encuentres solo ahí arriba en tu estúpida estación preguntándote cómo mierda lo hicimos. Quiero que recuerdes este momento. Suerte... la necesitarás. Suerte... Suerte. Suerte.